Pero déjeme terminar, señora, no sea malcriada. Es que no le permita que se ha ofrecido tres aguinaldos. Pero señora, pero déjeme terminar, no sea malcriada. Escúcheme, hagámoslo entonces como dice ella, hagámoslo más difícil. Pongamos una ley que diga que hay que dar tres aguinaldos al trabajador. Pongamos una ley que diga que hay que pagarle cinco mil dólares al mes. Saldo, doble aguinaldo, justificación de despido y todas esas cosas. No está de acuerdo. Por lo tanto, no se podía contratar en el sector formal. Los que más pagan son los más pobres, señora. Y tenemos que aprender eso aquí en nuestro país. Que las medidas de mi ley van a imponer. A ver, dice 4,2 este mes de mayo la inflación, pero el acumulativo va a ser más del 200%. No sé cuán beneficioso puede ser aquí. Y otra cosa con la que me quedo, ¿sabes? Permíteme, por favor. Antonio Sarabia ha trapeado el suelo con Marianela Paco en un debate televisado que ha tenido. Pero además de eso, ha trapeado el piso con los periodistas zurdos de ese canal. Vean. Sí, definitivamente tenemos que hablar del panorama internacional, sobre todo porque se trata de un vecino país, de un hermano país con quien tenemos estrechas relaciones comerciales, relaciones bilaterales desde hace muchísimos años. Le hablo de Argentina, claro. Javier Millet, que ha generado una gran revolución y que está a punto de coronar este paquete de leyes, de medidas que, bueno, según la línea de Javier Millet, prometen mucho para ese país. Han sido criticadas por otro lado. Y además, permítame mencionar un matiz adicional. Han habido protestas afuera de la Asamblea y en diferentes sectores, sobre todo de la capital. De ese tema, conversamos con nuestros invitados. Una vez más, le damos la bienvenida aquí en estudio con nosotros, Marialela Paco, exministra de comunicación. Bienvenida y qué gusto tenerla con nosotros. Gracias, el gusto es todo mío. Un saludo a Miriam, también a la compañera. Y a todos ustedes que nos están viendo a esta hora de la noche, gracias por estar en sintonía de este espacio. Estamos aquí para compartir reflexiones. Reflexiones desde el punto de vista de nuestro pueblo. ¿Qué siente nuestra gente? ¿Qué debemos preguntarnos como pueblo del llano para que las injusticias no nos golpeen? Permítame, por favor, que Tufi tiene también invitados y vamos a saludarlos para iniciar esta conversación. Por favor, adelante. Sí, Luciana. Buenas noches a Marialela también. Y aquí tenemos en el estudio de Santa Cruz al economista liberal Antonio Sarabia, gran defensor de las ideas de Javier Milay. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? En realidad, se ha aprobado la ley base de Javier Milay en el Senado argentino, pero en medio también de disturbios con 37 detenidos, es lo que se ha informado en la prensa argentina sobre todo. Pero, ¿cómo se ha llegado hasta aquí en el sexto mes de Milay? Vamos a ver algunos datos, algunos cuadros para que ustedes puedan entender el contexto de lo que está pasando en el vecino país. Le pedimos a la producción, la ley de bases de Javier Milay, que se aprobó ayer, plantea la posibilidad de privatizar y vender empresas públicas. También, esta ley base, que tiene varios artículos, plantea, en realidad, la participación activa en bloqueos o tomas de establecimientos. Dice, escuche bien, entre comillas, la participación activa en bloqueos o tomas de establecimientos será causal de grave extinción del contrato de trabajo. Son algunos puntos de la ley de bases que ha aprobado ayer el Senado de Argentina. Pero también, la norma ofrece beneficios para los empleadores que regularicen a sus trabajadores. Son varios los artículos, pero esta es una síntesis de la ley aprobada ayer en Argentina, con algunas turbulencias también en el sexto mes de gobierno de Milay. Plantea la ley de bases el incremento del 3% al 5% el tope de regalías percibidas por las provincias sobre el valor boca-mina, entre comillas, del mineral extraído. Entre otras cosas, esta es básicamente la normativa que se ha aprobado. Además, otorga al presidente competencias extraordinarias por un año al declarar la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética. Este es básicamente un resumen de la ley bases de Javier Milay, el presidente argentino. Vamos a reforzar también otros puntos que plantea beneficios impositivos a duaneros y cambiarios durante 30 años, además de estabilidad normativa y protección contra los abusos del Estado, para proyectos que superen los 200 millones de dólares con el fin de fomentar grandes inversores en Argentina. Esto dice parte de la ley, que es bastante amplia. Para conversar de este tema y debatirlo, estamos con Antonio Sarabi. Antonio, seis meses de Milay, se aprueba esta ley de bases. En realidad, en medio de algunos disturbios también, 37 detenidos. Y desde el punto de vista de los opositores de Milay, dicen, bueno, Milay es antiimperialista, es privatizador, no dialoga. ¿Ha funcionado o no ha funcionado el gobierno de Milay en estos seis meses? Ahora coronado con la ley de bases. ¿Cómo estás, Tufi? Muchísimas gracias por la invitación. Mira, lo que ha hecho Milay en Argentina es una revolución. Lo que está haciendo Milay para la región y para el mundo es mostrarnos que las ideas de la libertad, que cuando se le da al individuo el derecho y la dignidad de perseguir su proyecto de vida, las cosas funcionan. Argentina venía al 10 de diciembre cuando asumió Milay, un país colapsado fiscalmente, un país que dejó de crecer por 13 años consecutivos, un país que volaba a un ritmo de 7.500% de inflación, 25% mensual. Al día de hoy estamos con una inflación de 4,2%. La ley de bases se aprueba, los bonos soberanos de Argentina se disparan, las acciones de empresas argentinas se disparan, la gente tiene esperanza, Tufi. Y ese es, digamos, el gran valor agregado que le ha generado esta nueva administración al país vecino. Bueno, volvemos a La Paz con Marianela Paco. Gracias, gracias. Me gustaría, si tienes alguna opinión sobre lo que acabas de escuchar, Marianela, pero también tomando en cuenta que Javier Milay durante la época de la campaña no se ha acostumbrado a hablar mal de la casta política, mal de los políticos de quienes decían que están robando con sus políticas públicas. En principio quiero saludar a Tufi, un gusto verte allá en Santa Cruz, aunque a distancia. Bueno, en principio sobre esto que dicen que es revolución. Las revoluciones se hacen para beneficiar al pueblo, a las mayorías, no a las minorías. Es la primera diferencia marcada que vamos a tener en nuestras apreciaciones, en particular desde mi parte, en torno a las políticas que viene ejecutando un fascista, que evidentemente en su ley de base lo que está planteando es la concentración de poder. Así sea por un año, él no quiere creer en un legislativo, y el legislativo por eminencia no es la representación del pueblo. Y ese pueblo, se supone, tiene como puente para hacer oír su voz, para hacer oír sus necesidades y sus demandas a través del legislativo. Así que de democrático no tiene nada. Ahora, si hablamos de liberalismo, por ejemplo, la promoción de la libertad individual, si no hay condiciones y oportunidades iguales para todos los argentinos, las argentinas y en cualquier parte del mundo, esta ideología fracasa. ¿Por qué? Porque el otro, el que tiene más, el que puede más, pisoteará, sacará más tajada de la torta, dejando, y como ya está empezando a dar resultados los seis meses de mi ley, un incremento de la pobreza. ¿Y qué está pasando con la pobreza, Miriam? A la fecha ya ha subido a 60% entre la extrema y la moderada. Esos resultados no me dicen que la gente esté feliz con esa libertad individualizada. No me dice que la gente esté feliz cuando hay movilizaciones, cuando hay detenidos. Cuando en esa norma lo que está diciendo y está haciendo es amenazarle al obrero que si haces uso de tu derecho de pensamiento y de expresión, movilizándose por el descontento en la baja salarial, en el poder adquisitivo de su salario, qué sé yo, pues le está amenazando y con una norma así. Además, en esa misma norma está dándole esa libertad al poderoso, al que tiene el poder de oprimir con la plata, porque los empresarios que buscan es ganar. Y lo menor posible quieren asignar, en cuanto a recursos me refiero, la menor cantidad posible quieren asignarle para cumplir con los bienes sociales al que tienen derecho los obreros. Y le está diciendo, oiga usted, señor patrón, regule a sus trabajadores. Es más, está poniendo a un nivel de posibilidad de contratar solo un mes como operadores o acompañantes, no me acuerdo cuál es la palabra que le ha puesto, pero eso genera una inestabilidad laboral, una falta de seriedad y de respeto a quién va a prestar servicios laborales. Imagínense todos nosotros en este salón que nos digan a partir de la fecha, es mi derecho el dueño, ¿no? Nos diga, es mi derecho que por un mes nomás les puedo contratar y ya después veremos. Entonces, eso no le da seguridad a nadie. Oye, ¿cuántos se irán a enfermar, por ejemplo, por el estrés de no tener esa estabilidad? Son mis preocupaciones. Y le quiero hablar a través de Bolivisión al pueblo argentino, allá donde está más de medio millón de bolivianos y bolivianas. ¿Qué efectos van a sufrir sobre ellos? Yo les puedo pedir de todo corazón desde acá, por la experiencia que tenemos, es que activemos nuestra solidaridad entre nosotros y esa resistencia para que ante las injusticias, nuestra única herramienta de buscar cambios reales es esta que tiene la de movilización. Permítame decirte. Este ejercicio de fuerza que hemos visto desplazado en las calles con tantos detenidos, poniendo infiltrados, decían varios periodistas, por ejemplo, entonces yo creo que va a continuar. Y lo que toca acá es autodefenderse, autocuidarse, organizarse y ser solidarios entre nosotras y nosotros. Permítame, por favor, María Marilena, y les pido a nuestros dos panelistas ser un poco breves en las intervenciones para optimizar el tiempo de participación de cada uno y sobre todo para responder las preguntas que les tenemos. Voy con usted, por favor, don Antonio, en Santa Cruz. Nosotros hemos escuchado atentamente lo que nos mencionaba doña Marilena. Hablaba de desigualdades, hablaba de pobreza y de cifras que se están registrando en el país. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo que es una barbaridad lo que acaba de decir la señora. Señora, usted tiene que tener un poquito de honestidad intelectual. ¿Quién sufre más cuando los precios suben? Usted dice que las posiciones de izquierda, los partidos de izquierda, los paradigmas de izquierda se preocupan de las grandes mayorías. ¿Usted cree que las grandes mayorías están siendo protegidas en Argentina cuando la inflación volaba a un ritmo de 7.500%? Le hago recuerdos, señora, que la inflación en Argentina, antes de que mi ley asuma, era del 25% mensual y al día de hoy han logrado bajar eso a 4,2%. ¿Quién se beneficia cuando los precios no suben? Es la gran mayoría la que se beneficia. Cuando tienes inflación, y en el caso de Argentina, acercándose a un ritmo de galope a la hiperinflación, los que más pagan son los más pobres, señora. Y tenemos que aprender eso aquí en nuestro país, porque lo que va a pasar aquí en nuestro país va a ser exactamente eso. Lo que va a pasar en nuestro país, si el Banco Central sigue imprimiendo, porque le recuerdo, señora, que el año pasado el Banco Central nuestro imprimió, incrementó la oferta monetaria en un 18%, cuando solamente crecimos 3%, es decir, le metió un incremento brutal a la impresión inorgánica, lo que va a pasar es que los precios van a seguir subiendo. Pregúntele usted a toda la gente en la calle, aquí en Santa Cruz, en La Paz, en Cochabamba, pregúntele si puede comprar todo lo que compraba antes con la misma plata. Pregúntele qué pasa cuando están peregrinando la gente por dólares. Eso es lo que pasa, señora, cuando no se tiene un equilibrio fiscal. Y lo que mi ley ha logrado en Argentina es precisamente eso. Le voy a dar un dato más porque sé que vamos a respetar los tiempos acá. Pero quiero darle el siguiente dato. El Banco Central de Argentina, el Banco Central, no el gobierno, el gobierno venía con un déficit de 6,1%, pero el Banco Central argentino tenía un déficit de 10%. El Banco Central argentino tenía 11.000 millones de reservas negativas. Negativas, 11.000 millones de reservas negativas. Al día de hoy el Banco Central argentino ha eliminado ese déficit de 10% que tenía y ahora tiene un superávit de 2% y además tiene reservas por 29.000 millones de dólares. Cuando tienes reservas, cuando tienes reservas no imprimes inorgánicamente. Y si no imprimes inorgánicamente, no tienes inflación. La inflación es el peor impuesto para las clases populares. Así que si usted se va a llenar la boca a decir que la izquierda se preocupa por la mayoría, lo primero que tiene que hacer es eliminar la inflación. Y eso fue lo que hizo mi ley. Muy bien, señora Marianela, por favor, ¿qué es lo que le quiere responder con relación a estas cifras que acaba de presentar? Dos cosas. La primera, de honestidad intelectual, tiene que aprender a leer qué significa y sus dimensiones. Para empezar, usted no tiene autoridad para ponerme palabras en la boca, que no he dicho. Segundo elemento, usted lo que tiene que agregarle a su ideología es, a estas políticas aplicadas por mi ley, ¿cuál es el costo social que ha tenido? ¿Por qué la gente está en la calle? Yo no he venido a defender a nadie, he venido a hablar por un pueblo, por esas mayorías, porque ese es mi principio, porque ese es el valor que tengo para enfrentar en cualquier escenario mis ideas y decirlas de frente. ¿Para qué? Para hacer que nuestra gente reflexione. Esas mayorías a las que les quieren sesgar sus derechos a la educación, quitándoles, privatizándoles, no permitiéndoles el acceso, no permitiéndoles el derecho. En el liberalismo lo básico debería ser el principio de libertad de expresión, pero eso es lo que no quieren hacer, y eso es lo que le están negando, y eso es lo que quieren ocultar, y luego quieren distraer a la perdiz, viniéndose a otro contexto. Hemos venido a hablar de Argentina, hablaremos de Argentina, allá tenemos compatriotas, son más de medio millón de bolivianas y bolivianos. ¿Cuál va a ser el impacto social que va a sufrir nuestra gente? ¿Usted está pensando en ellos? No, gente como usted no piensa en eso, piensa en su bienestar, individual y personal, y no es que le importa lo demás, ¿verdad? Ahora, si quiere debatir el panorama nacional, puede haber otro escenario, y con mucho gusto lo vamos a hacer. Hablemos del impacto social que está sufriendo en este momento Argentina. Puede que la balanza económica, puede que todas esas cifras macro, puedan establecer de pronto un principio de equilibrio, pero el costo social es el que no estamos viendo. ¿Quiénes van a ganar con esto? Esa regulación patronal, ese derecho absoluto que se le va a dar, usted cree que va a velar primero por garantizarle sus bienes sociales, por ejemplo, la seguridad social, le va a garantizar, por ejemplo, que tenga comida en su casa y no haga lo que ha hecho en estos seis meses, ocultar alimentos para no distribuir los alimentos que debían llegar a las familias de más escasos recursos. ¿Esas políticas que ha aplicado ha equilibrado las condiciones materiales de toda la población argentina? Yo quisiera que usted me responda, técnicamente y precisamente. Bueno, Antonio, le vamos a dar la palabra para que usted pueda responder a los interrogantes que ha planteado Marianela Paco. Mire, señora, si usted hace muy difícil la contratación de trabajadores, pues los empresarios no los van a contratar. Es así de fácil. Si usted pone el precio de las manzanas muy alto, nadie va a comprar manzanas. Contratar en Argentina era Dios y su ayuda, más o menos como pasa en Bolivia. Porque aquí, para contratar a alguien, pero espere un minuto. Para aquí contratar a alguien, usted tiene que pagarle a guinaldo, doble a guinaldo, justificación de despido y todas esas cosas. No está de acuerdo. Por lo tanto, no se podía contratar en el sector formal. Por lo tanto, lo que pasa es que todo el mundo contrata en el sector informal. Por eso es que tenemos 85% de informalidad. Entonces, cuando desregulamos el mercado laboral y le decimos al trabajador y al empleado, ustedes decidan. Yo no le voy a decir a usted que tiene que pagar un aguinaldo, un doble aguinaldo, que justificación de despido ni que otra vaina. Ustedes dos se ponen de acuerdo. Lo que vas a hacer es que vas a ser más fácil contratar a los trabajadores. Y por lo tanto, los trabajadores van a tener más empleo. Si eso es de economía básica, lo que pasa, señora, es que la izquierda tiene esta idea de que el gobierno, el Estado, a través de sus regulaciones y sus leyes, tiene que ir protegiendo a la gente. Y lo que hace es desprotegerla. Termino con un ejemplo. Esto pasaba en Argentina y pasa también aquí en Bolivia. Controles de precios, ¿no es cierto? Ah, no, que las cosas se disparan en precios. Vamos a sacar a los militares. Que vamos a poner la ley. Que vamos a meter los precios. Cuando lo único que hace, cuando controlas los precios, es hacer que generar desabastecimiento. Entonces, esto es de economía básica. Entonces, señora, hablemos con honestidad intelectual. Se lo vuelvo a decir. Si nos preocupamos por la mayoría, tenemos que poner la casa en orden. Eso significa bajar la inflación y eso fue lo que hizo mi ley. Tenemos que desregular el mercado laboral para que sea fácil contratar. Y a eso va esta nueva ley a la que usted se refiere. Entonces, si hacemos eso, vamos a generar empleo, vamos a generar que el trabajador empiece a tener una mejor vida. Mira, termino. Porque la inflación bajó al 4,2% esta última vez. Los salarios en Argentina ya le están ganando a los precios. Entonces, los salarios reales de los trabajadores suben. Así se beneficia a las grandes mayorías, señora, no con discurso de izquierda. A ver, son las posturas que estamos escuchando de nuestros invitados analizando la situación del vecino país. Que, a ver, recordemos lo que ha sucedido. Mi ley gana las elecciones frente a cualquier pronóstico que se tenía. La población lo recibió de buena manera. Sin embargo, han empezado una serie de complicaciones a raíz, sobre todo de las medidas que ha intentado mi ley aplicar en este vecino país. Exacto. Me quedo pensando en lo que dijo María Aniel. El costo social que las medidas de mi ley van a imponer. A ver, dice 4,2% este mes de mayo la inflación. Pero el acumulativo va a ser más del 200%. ¿Aumentó la inflación? ¿Cómo que no? Porque, ¿cuál es la inflación acumulada desde diciembre hasta hoy? Desde diciembre hasta hoy, más o menos 60%, ¿no? Sí. ¿Y cuál era la inflación anual del gobierno anterior? 200. No. ¿Doscientos y pico? No. ¿Cómo que no? No. No, ni a Pablo. Después chequemos el dato. Chequemos, pero no, ni a Pablo, no. No sé cuán beneficio se puede hacer aquí. Y otra cosa con la que me quedo, ¿sabes? Pero, pero, espera. Permíteme, por favor, con la que me quedo es el hecho de que, ¿te acuerdas que decía con los comunistas nada? ¿Va a viajar a la China? Sí. Ya está, ya está listo para viajar a la China. Bueno, habrá que ver, yo creo que habrá que esperar, porque sabían desde que se ha elegido a Javier Milei que era una persona, un presidente radical, y ahora se tendrá que esperar para ver si realmente estas reformas van a tener algún éxito, así como lo han considerado algunos que es una victoria para él, pero veamos más adelante qué es lo que pasa con estos puntos que realmente han causado muchísima polémica, Tufi. Tengo tres puntitos. Permítame, sí, y justamente eso le quería pedir, le quería pedir su conclusión, por favor, para que ya vayamos cerrando este debate, pero sí, pueda mencionar esos tres puntos que desea. Bueno, uno, quiero decirle, Antonio, gracias por confesar, ¿no? ¿Cómo es que funciona el sistema de empleabilidad, sin importarle si le va a pagar o no sus beneficios sociales a los obreros, a quienes dan su fuerza de trabajo para producir y tenga ganancias el empresario, ¿verdad? El pez muere por la boca, se dice, por esa razón también. Segundo elemento. Saben que cuando se habla de privatizaciones de los bienes públicos, que es otra de las medidas que está en esta ley base de mi ley, para mí es una evidencia de autodeclaración de incapacidad de ver a los bienes comunes para que pueda producir y prosperar y crecer realmente, porque si tiene condición de empresario, ¿por qué no verlo con esos ojos y hacer que funcione la maquinaria del Estado? ¿Por qué deshacerse? Para mí es una confesión de incapacidad y además de hipocresía, ¿no? Porque además va a pedir fórmulas y ayuda a esos países que se supone no son de su agrado. Por tanto, se cae en saco roto su discurso cuando uno hace un análisis minucioso y con intelectualidad o con honestidad intelectual a esa ley de base, ¿no? Entre otras cosas, lo que hay que dejar también establecido, y este es el último apunte que quiero hacer. Si bien ahora ha vuelto a la Cámara la ley base de mi ley, no tiene la legitimidad contundente que se hubiese esperado para alguien que con tanta pompa y sonaja dicen que hace bien las cosas, ¿no? Sobre todo para los liberales. Tiene un mínimo de legitimidad. Y además de eso, ya han ido rebajando varios artículos, se han hecho unas modificaciones y la clave nuevamente acá es a la población, a quienes sí, y las mujeres sobre todo, a quienes sí sabemos cuánto afecta la subida o no, el poder, cuánto gana o pierde el poder adquisitivo de lo poco que se gana y ahora no sé cómo irá a estar. La pobreza cuando sube golpea los hogares y en las casas, sobre todo. Por eso nuevamente mi exhorto es allá solidaridad, autoorganización, autoprotección como población. No escucharemos a esta gente que piensa en sí misma. Eso es el liberalismo, individualismo. No me importan los demás, ¿verdad? Es egoísmo absoluto. Salgamos de eso, por favor, se los pido de corazón y tengamos presente que esos referentes no nos impacten en el país y a los políticos decirles, hagan su tarea. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Tufi, por favor, también conclusiones. Bueno, sí, le vamos a dar la misma oportunidad, por supuesto, a Antonio Sarabi aquí para que pueda cerrar su mirada de conclusiones en relación a este espacio de confrontación de ideas plural que tenemos aquí en vivo, Antonio. Lo que no hay que escuchar son las barbaridades que acaba de decir esta señora. Yo se los voy a poner muy clarito. Imagínese, dice la señora, que desprotegemos a los trabajadores, el pez muere por la boca, ¿no es cierto? Hagamos más fáciles contratar a los trabajadores. Bueno, hagámoslo entonces como dice ella, hagámoslo más difícil. Pongamos una ley que diga que hay que dar tres aguinaldos al trabajador. Pongamos una ley que diga que hay que pagarle 5 mil dólares al mes. Pongamos una ley que diga que hay que darle vacaciones cada tres meses. O sea, protejamos al trabajador. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Nadie va a contratar a nadie. Pero déjeme terminar, señora, no sea malcriada. Es que no le permito mentir. No sea malcriada. No es malcriada. Entonces, escúcheme. No le permito mentir. Lo que yo estoy diciendo, que yo... Señora Mariela, no mentir. Pero déjeme terminar, señora. No se enoje y déjeme terminar. No, no, no estoy enojando. No estoy pidiendo respeto. Aclárele a la población a ver. Perfecto, pues, señora, le estoy dando el contra ejemplo. Usted dice no hay que desprotegerlo. Porque en Argentina nunca se ha elegido, nunca se ha ofrecido tres alineados. Y eso usted sabe. Pero déjeme terminar, no sea malcriada. Escúcheme. Vamos a las conclusiones del señor Antonio, por favor. Escúcheme. Si tuviéramos algo de tiempo, vamos a brindarles un espacio más para que puedan ambos reiterar. Señora. Les pido, por favor, respetemos las intervenciones. Lo que yo estoy haciendo... Le escucho, le escuchamos ahora sí, don Antonio, por favor. Muchísimas gracias a ambos. Adelante, doctor. Lo que yo estoy haciendo es poner un ejemplo para que la gente se da cuenta del absurdo que es esa política de proteger a los trabajadores. Porque mientras más los protegemos, más difíciles los hacemos de contratar y por lo tanto la gente no los contrata. Por eso tenemos 85% de informalidad. Lo que tenemos que hacer es desregular el mercado laboral para que entonces la gente pueda tener un chance de ser contratada. Número uno. Número dos. Usted habla de la privatización y se ataca la privatización y se va en contra de la privatización. Lo que está haciendo mi ley es simplemente decir los políticos no sirven para administrar empresas. Y eso está visto en Argentina, en Estados Unidos, en Bolivia, usted donde quiera. Los políticos no sirven para manejar empresas. Bolivia es el mejor ejemplo, tenemos 72 empresas públicas que no sirven para nada. Termino con esto porque a la señora periodista también tengo que aclararle algo. Usted dice que la inflación mensual del 4.2% te va a dar un 200% anualizado. No te da 200%, te da 140. Pero lo más importante acá es que venía de 25% y te daba 7.500% anual. Es decir, bajar de 7.500% anual a 140% anual es un esfuerzo impresionante y eso, eso va en favor de las mayorías. Porque mientras menos precios, más pueden comprar la gente. Gracias Antonio Sarabia por venir a debatir aquí dos miradas encontradas. De eso se trata, de desarrollar el debate plural en el país. Y creo que este ha sido un buen comienzo, Miriam y compañeras. Gracias María Aniela también por haber venido. Nos quedamos a media, si yo sé. Pero va a haber otras oportunidades para que podamos seguir debatiendo nuestras ideas. Del lado de Antonio, de tu lado también. Muchísimas gracias. Primero que todo, me parece muy importante destacar el papel de Antonio Sarabia. No solamente en esta entrevista, sino en general. Pero más allá de eso, me parece también relevante ver que haya trapeado el suelo con Marianela Paco. Porque de verdad, gracias a las ideas de esta señora y gracias a las ideas del socialismo, pues nada, vivimos la realidad en la que vivimos. Es decir, un país con escasez extrema, un país que no puede crecer, un país con más desempleo. Algunas cosas que yo hubiera añadido son que, primero que todo, el liberalismo sí se ocupa de las minorías. Ahora, la cosa es que las minorías no son realmente lo que los zurdos prometen. Porque la minoría más pequeña que existe es el individuo. Ahora, si ellos no quieren preocuparse por las minorías, pues su pedo. Pero nosotros sí somos individualistas, justamente porque nos preocupamos por cada individuo. Y no por una masa homogénea o abstracta de personas. Primero eso. En segundo lugar, no sé si se dan cuenta, pero 7500% versus 200%, incluso tomando los datos de la periodista que son errados. Pero aún así, ya, digamos que fuera 200%, sigue siendo mejor. Pero la diferencia es que ella quiere hablar de una realidad por la que, asumo yo, le pagan. Ahora, digo, a través del canal, no es que esté dando datos turbios, sino que evidentemente le pagan en el canal para dar este tipo de datos, ¿no? Para dar este tipo de periodismo. Más allá de eso, señora Marianela Paco, sea un poquito más democrática. Aunque sea, puede ocultar su fascismo y fingir que es más o menos democrática, ¿no? ¿Por qué digo esto? Tomemos en cuenta que la señora dice, no hay que escuchar a estos personajes, ¿sabe qué, señora? Yo le estoy escuchando a usted decir sus pavadas. Y me parece bien, porque gracias a las pavadas que dice, puedo interpretar mejor la realidad como liberal que tengo y mejorar mis argumentos. Justamente de eso se trata la libertad de expresión. Cuando literalmente cuatro segundos antes de lo que usted estaba diciendo de, no, lo que pasa es que en Argentina se está reprimiendo la libertad de expresión. No, amiga. Lo que usted está pidiendo es represión de la libertad de expresión. Así de simple. Más allá de eso, me parece que lo ha hecho bastante bien Antonio Sarabia. Me parece que ha defendido el liberalismo con garras y dientes. Y es lo que hay que hacer. En realidad es lo que hay que hacer. Porque con los zurdos no se puede dar ni un paso atrás. Además, esa es otra aclaración. Ella empieza diciendo a estos fascistas. Les recuerdo, señora, que justamente lo que usted dice, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, es algo que decía Mussolini, el creador del fascismo. Además de que el señor del partido del bigote en Alemania, literalmente pertenecía al partido nacionalista, socialista, nacionalsocialista, obrero alemán. Es decir, un partido de izquierda o ultra izquierda, si quiere verlo así, que justamente aplicaba las ideas que usted sugiere en este mismo programa y en general en la mayoría de sus interpretaciones, sus interpelaciones, etcétera, etcétera. Ahora, gracias a Dios existe internet y gracias a Dios este internet está cada vez más pegado a los jóvenes y a las personas mayores que pueden ver una realidad diferente a la que le han estado vendiendo los medios de comunicación durante todos estos años, que es una vergüenza. Es una vergüenza lo que se está haciendo. En fin, de verdad que Bolivia está cada día más decadente. Y en el caso de Argentina, nada más para darles algunos datos, que no sé si los ha dado o no, Antonio, pero por un lado están subiendo los sueldos, o sea, suben los sueldos a nivel real. ¿Eso qué quiere decir? Que los argentinos pueden comprar más cosas. Para darles un pequeño ejemplo, la carne, ya que vamos a ver la carne, porque la señora dice, no, lo que pasa es que es muy abstracto, porque no puede interpretar realmente la economía, pero la carne ha bajado un 50%, o 50-80%, o algo así. Los alquileres han bajado de precios real. Otros ejemplos, la nafta, o sea, la gasolina, ha bajado también en precios reales. No sé, el transporte también está mejorando. La democracia ha mejorado. Las instituciones son mucho más abiertas. El gabinete de Milley, porque justamente decía, hay que avalarles a las mujeres. Bueno, señora, no sé si lo sabía, pero el gabinete de Alberto Fernández tenía menos mujeres que el gabinete de Javier Milley. Así que si nos vamos a poner feministas, pues también tenemos a gente de derecha ahí, que son mujeres, ¿no? Pero además de eso tenemos, no sé, por ejemplo, Álvaro Sicarelli, porque luego nos hablan de pavadas de, no, es que a ustedes no les gustan las personas LGBT. Bueno, Álvaro Sicarelli es homosexual, es gay y defiende las ideas de la libertad. Y es más, es amigo de Agustín Laje, por cierto, ¿no? Nada más como datazo, ¿no? Y no es el único, o sea, de verdad les puedo dar un montón de otros exdiputados, senadores, en general políticos relacionados con la libertad de avanza, o incluso, no sé, se me ocurre pensar en algunos periodistas, ya que estamos hablando de gente ensobrada, que apoyan a Javier Milley, que también son parte de la comunidad LGBT, o incluso actores y empresarios que son parte de la comunidad LGBT y que apoyan a Javier Milley. Entonces el problema, señora, es su racismo, es su discriminación, su falta de tolerancia, su fascismo. O sea, todo lo que usted ha dicho son proyecciones propias de lo que nosotros somos, que en realidad somos personas que piensan en el individuo, es decir, en las minorías, pensamos en la libertad de cada uno de esos, pensamos en soluciones reales y no mitos, básicamente. Y justamente nos basamos en cosas que sí funcionan, o sea, cosas que han funcionado y van a seguir funcionando. Ustedes se basan en cosas que jamás han funcionado y nunca van a funcionar. En fin, de verdad, una vergüenza que esta señora sea parte del círculo rojo, de cualquier círculo o de donde sea, me parece una vergüenza que le hayan invitado, pero me parece excelente que inviten este tipo de zurdos a debatir con personas como Antonio Sarabia, porque es lo que necesitamos los liberales, así que muchísimas gracias al canal por poner a alguien tan grosero y maleducado a debatir con un liberal en vivo. Así que nada, de verdad me encantaría ver un debate así de esta señora con Jaime Dunn o conmigo, yo no me haría ningún problema o con cualquier otro liberal, o sea, pónganle a alguien que sea más relevante, porque yo a final de cuentas soy un cualquiera, soy un youtuber y un activista y ahí queda, digamos. Pero si la señora quiere debatir con alguien más fuerte, ¿qué le hagan con Jaime Dunn? Vamos a ver cuántos goles ataja. En fin, suscríbanse al canal, de verdad, felicidades a Antonio Sarabia por haberse aguantado esta señora, porque yo me hubiera salido de mis casillas y lo hubiera mandado al cuerno. Síganme en todas mis redes, hay que seguir con la batalla cultural porque la gente la está viendo y cada vez le compran menos un discurso a esta señora. De verdad les digo, porque dense cuenta que además dice, es que las protestas allá han sido muy fuertes, para empezar han sido protestas de grupos muy, muy organizados, muy específicos, que además son parte del ex gobierno, que es justamente lo que pasa siempre que se empieza con la democracia, ¿no? Porque además les recuerdo que aquí hay grupos organizados de ciudadanos y además otros que son muchos más organizados como los gremialistas, transporte urbano, transporte pesado, tienen a las vendedoras, a los campesinos, a todo el mundo reclamándole al gobierno de Luis Arce, que justamente es un gobierno que ha hecho lo que usted quería, controles de precios, más Estado, más empresa pública, más derechos para los obreros, menos preocuparse por el individuo, que justamente es la minoría más pequeña. En fin, de verdad, vergüenza ajena con la señora. Qué bien que Antonio Sarabia le haya puesto un alto y que la haya educado. En fin, suscríbanse al canal, pueden seguirme en todas mis redes que son todas estas de aquí, pueden donar a través de este hermoso QR porque recuerden que aquí confiamos en los individuos y por ello mismo no creemos en los impuestos, creemos en las donaciones voluntarias, son libres de hacerlo y libres de no hacerlo también si no quieren. Recuerden que pueden seguirme en todas mis redes que son todas estas de aquí por si quieren escribirme algo, mandarme algo, lo que sea. Y nada, si no me agarran, nos vemos la próxima. Bien, Antonio. Bye, bye. Libertad es lo que el pueblo pide mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen. El sol no se ha escondido ni la luna se ha escapado, solamente han sido calculadas.